Yo nací en una familia normal y sencilla, como cualquier familia en Latinoamérica. En medio de todas las situaciones a las que se enfrenta un niño, depresiones, desafíos. Yo recuerdo que nunca fui el primero en los deportes, nunca fui el primero en el colegio. Y esto poco a poco fue creando en mi vida como una frustración desde muy tempranada por no lograr ser sobresaliente en muchas cosas que siempre nos inculcan. Mi madre lo mejor que me pudo dar fue haberme llevado a tener una relación con Dios. Porque desde muy pequeño aprendí que si seguía el consejo de Él, no solamente mi vida se iba a proteger y se iba a guardar y me iba a cuidar, sino que además mi vida iba a ser prosperada y iba a ser enriquecida. En la adolescencia, a pesar del rechazo y de las burlas de los amigos, siempre busqué primero agradar a Dios. Jesús es el salvavidas que me libró de caer en las trampas de este mundo. Nunca probé ningún vicio y hasta llegué virgen al matrimonio. Luego de que Dios ha cumplido muchos de mis sueños y me ha llevado a tener una vida en bendición, sé que la misión que tengo a través de la música y de las parábolas que compongo es poder edificar las vidas de los jóvenes a través de lo que Dios me ha enseñado. Gracias. 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 Gracias.